Desde el exilio, la dirigente Francisca Ramírez indicó que las estructuras territoriales estarían demandando una reorganización del movimiento campesino a fin de continuar representando los verdaderos intereses de la población rural de Nicaragua. Pues la idea es que se pueda caminar hacia, buscar alguna salida de las alternativas y el mecanismo. Y como hemos dicho, la base demanda que el movimiento campesino debe de ser un movimiento que sea garante de que se hagan las cosas como el pueblo está demandando, que haya justicia, que haya cambio verdadero, que alcancemos una democracia verdadera. Entonces, ha sido una de las presiones que hemos tenido en los últimos días de la base, que el movimiento no debe estar apostando por un cargo, que eso más bien genera división, que el movimiento en estos momentos de que en Nicaragua se está derramando sangre, que se está sufriendo y que cada día se socava a raíz de la dictadura, lo que debe hacer el movimiento campesino es ser garante para que realmente se logre una unidad, una coalición o una oposición sólida, pero que el movimiento sea garante, no que esté peleando un espacio para ser un candidato o tener un cargo que se lo merece cualquier ciudadano, pero que no debe ser bajo la bandera del movimiento campesino. También reprocharon la supuesta manipulación de la figura de los jóvenes como supuestos actores dentro de la coalición nacional. Vemos una coalición que está en disputa quizás por espacio o por cuotas de poder en esta misma, porque vemos a partidos políticos queriendo encabezar esta coalición o capturarla prácticamente y llevarla hacia el sentido de que no es el propio que demanda la población nicaragüense. En este caso, la unidad de todos los sectores sociales, vemos a partidos políticos excluyentes que quieren excluir a los jóvenes de los espacios de esa coalición, que fueron principalmente los jóvenes universitarios que salieron a las calles desde el 18 de abril, sufrieron los primeros muertos, los ataques por paramilitares, por policía, incluso fueron asediados en sus recintos y asesinados en estos mismos por paramilitares y fuerzas de choque del régimen de Daniel Ortega. Entonces miramos una coalición que no necesariamente está sobre el sentido de la unidad que demandamos el pueblo nicaragüense y que es preocupante para el pueblo de Nicaragua y para nosotros los nicaragüenses que estamos en el exilio, no solo acá en Costa Rica, sino en distintas partes del mundo. Marcos Medina, Noticias 12.